Creo que va a ser uno de los resultados importantes para poder seguir trabajando en nuestras relaciones como en Iberoamérica, tanto culturales, como sociales, como económicas, y hay en marco la plataforma logística del sur de Europa, pues es uno de los legados del Bicentenario. Pero además es un legado muy atractivo, porque participa la ciudad, es la ciudad entera, no es unos determinados elementos de la ciudad, es la ciudad entera la que puede participar con sus gobernantes, con sus representantes, con sus empresarios, con sus agentes culturales, toda la ciudad entera con su universidad, por tanto yo creo que es muy importante.